¿Qué es la relación a distancia con mi hija? Bueno, la relación a distancia con mi hija la he manejado de una manera muy agradable y la tecnología ha sido nuestra gran aliada, porque tenemos una comunicación en tiempo real. El día a día de ella, a pesar de estar a 15 horas de diferencia, lo tenemos inmediato. Gracias a la tecnología.